Hola comunidad de YouTube, hoy nos encontramos con un nuevo video de jardinería para el canal Bueno, en el video de hoy, a petición de ustedes, desde que creé el canal las veces que grabo acá en este espacio, no dentro del invernadero los días que grabo acá es porque dentro del invernadero hace demasiada calor ahorita está haciendo un calor, o no, 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 no entonces bueno, por eso grabo en este sitio muchas veces y siempre me preguntan por los cuidados de este hermoso calanchoe que tengo acá a mis espaldas entonces en varios videos ya me han preguntado que como lo cuido entonces pues les voy a mostrar, entonces vamos a jardinear bueno, lo voy a traer de allí porque para que lo miren mejor está súper grande y está súper pesado entonces no le vamos a hacer un cambio total de sustrato sino que le vamos a agregar sustrato entonces ya vengo, voy a traerlo, o sea, esto pesa ¡jue madre! pesa demasiado o sea, esto, este hermoso de acá es un calanchoe el ID no lo he encontrado o sea, mucha gente a lo que ve mis videos y esto me pregunta, pero no he dado con el nombre lo he preguntado en páginas en Facebook en Facebook hay páginas en donde puedes subir fotos son grupos de identificación de suculentas y lo he subido mucho y me dicen es un nombre común que es Orejas de Burro lo he buscado con este nombre y el que me aparece es el Calanchoe Gastón Buñeri que ese lo tengo, pero, o sea, se los voy a traer para que hagamos la comparación en este momento está muy pequeño pero lo podemos comparar con un hijito de los que tiene este Calanchoe bueno, ya acá lo traje está súper pequeño porque la planta madre de este Calanchoe Gastón Buñeri se me murió porque floreció ellas una vez florecen mueren porque son monocárpicas ¿qué es monocárpica? es una planta que florece del centro pero dejan demasiados hijos miren, este es el Calanchoe Gastón Buñeri lo tengo en este pocillito reciclado que hay videos en mi canal cómo hacerle orificio de drenaje a este tipo de tazas por si quieres verlo, miren este es el Calanchoe Gastón Buñeri y por acá tengo un hijito le voy a arrancar un hijito a esta plantica bueno, miren o sea, a simple vista son demasiado parecidos pero ya cuando crecen este va a sacar unas manchas que por acá se las estaré dejando en pantalla alguna fotito y aparte de esto este es súper prudinoso este también es prudinoso pero no tanto como este o sea, este tiene prudina un poquito por abajo si lo tocamos pues sale un poquito pero este es más prudinoso son más o menos del mismo tamaño esta es la suculenta más grande que tengo en este momento aquí en mi jardín después le sigue la hechevería pálida entonces miren Gastón Buñeri este Calanchoe no lo he identificado en los grupos que lo he publicado tampoco como les digo me dicen en el nombre común que es orejas de burro y lo busco y me sale este de acá bueno, comencemos con los cuidados que yo le doy a este hermoso Calanchoe como podemos ver lo tengo en este esto es un guacal en madera acá es donde viene fruta, verdura para las fruers donde uno compra verdura y fruta entonces pues uno va y pues esto vale 500 pesos o sea, súper barato 500 pesos colombianos yo es que mexicanos entonces pues me pareció buena idea sembrarlo en esto ya que es una planta que crece demasiado entonces pues va a ocupar muchísimo espacio entonces si también lo puedes tener en exterior en el suelo se da también perfecto y va a alcanzar un tamaño descomunal a sol pleno es el cultivo de este tipo de Calanchoes ya que lo he tenido dentro del invernadero que allá pues es sol filtrado y se alcanza a etiolar en cambio acá en esta parte donde pues les mostré que lo tenía ahí le alcanza a dar horas de sol no tanto porque acá encima hay un techo entonces pues ya cuando pasa nubes o algo tapa y el techo pues hace que no le dé tanta luz solar pero si recibe sus buenas horas de sol o sea si lo puedes tener todo el día el te va a aguantar todo el día el sol directo al sol directo se pone de unas tonalidades rojitas en sus hojas muy bonitas no sé si lo alcancen a apreciar miren si si se alcanza a ver miren saca acá unos bordes rosados muy hermosos y cuando se estresan alcanzan a tomar un color como el que tengo acá miren este está súper estresado porque hace mucho no lo regaba miren entonces está como de un color rosita bien bonito el riego el riego pues va a depender si lo tienes exterior por ejemplo yo lo tengo acá en exterior y acá en la parte donde vivo está lloviendo casi todos los días entonces yo cuando hago mis riegos para nada lo voy a regar o sea esta planta es muy rara la vez que la riego ya pues cuando pasan demasiados días pues que no llueve entonces pues ahí sí la riego como podemos ver alcanza hojas súper largas por acá voy a cortar una que está pues un poco feita entonces pues ya se la voy a retirar entonces miren es esta de acá miren que ya está feita miren son dos manos mías no ni siquiera dos miren una dos y acá como tres deditos es que el tamaño de esas hojas es increíble miren también me decían mucho que es el calancho orejas de elefante pero no o sea es muy diferente al calancho orejas de elefante entonces no lo es miren es como más es más grande que mi cabeza es como un brazo casi entonces sus hojas alcanzan como podemos ver un tamaño súper grande si lo tenemos en una matera como estas que son alticas pues va a cubrir así la matera y se va a ver súper hermoso bueno las plagas más comunes en este tipo de calanchoe son las babosas ya que tiene hojas súper carnosas entonces pues las babosas grillos caracoles le gusta comer de este tipo de hojas también cochinilla en las hojitas esas son un poco más fácil de controlar y también sufre de cochinilla algodonosa de la que se aloja en la parte de la raíz bueno su método de reproducción es por separación de hijuelos como podemos ver venga a ver les muestro por acá ya ahorita no tiene tantos hijuelos porque se los he retirado es que pesa o sea por lo que está mojada pesa demasiado o sea bueno por acá hay otra hojita entonces voy a aprovechar y se la voy a quitar son hojitas ya pues que son demasiado viejas ah miren acá hay unas miren su método de reproducción es este da demasiados hijos miren entonces ya cuando alcanzan un tamaño más grande como este miren entonces es súper fácil miren retiramos nuestro calanque o calanchue miren este está un poquito pues quemado ahí como del sol entonces dejamos cicatrizar esta parte de acá y vamos a plantar incluso no sé no sé si alcancen a ver miren ya tienen raíces aéreas esto quiere decir que ya es está pidiendo que lo pasen a tierra bueno en tierra quiero decirles que esta planta abarca grandes terrenos o sea es impresionante como se multiplican ya que pues a lo que da sus hijitos la planta toca el suelo con sus hojitas y de ahí se van a desprender muchas hijitos que van a proliferar o sea eso es increíble en tierra yo la he tenido pero lamentablemente los patos me la han dañado bueno y esos son como los cuidados básicos que yo le doy a esta planta mucha iluminación pues la matera ya va a depender de tu espacio si el calanchue quiere que esté pequeño miren de este tamaño pues lo vas a tener en una matera pequeña si quieres que vaya creciendo pues le vas a aumentar la matera a medida que el vaya creciendo el agua como yo te digo yo lo tengo acá y se moja siempre que llueve un sustrato súper drenante eso sí tampoco es exigente con el tipo de sustrato entonces es sustrato que drene muy bien el método de reproducción es por separación dihuelo incluso estas hojas las he tirado por ahí las tiro allí sobre un muro de tierra que tengo las tiro y ellas mismas comienzan a sacar raíces acá y comienzan a brotar entonces se reproduce súper fácil da una vara floral hermosa en mi canal en mi canal de youtube en mis videos en el tour que hago por mi vivero por mi si por mi invernadero se los voy a dejar en la descripción del video ahí les muestro la floración acá habían varios o sea habían siempre articos y uno de ellos floreció y me dio una vara floral súper larga y hermosa entonces y aparte de eso llegaban demasiadas abejitas o sea unas abejitas negras llegaban harto y duraron ahí mucho hasta que finalmente pues me tocó retirar la planta porque ya se había debilitado mucho le separé los hijuelos y los resembré como te digo es una planta monocárpica eso quiere decir que florece el centro se va a estirar y pues con el tiempo se le van a ir secando sus ojos sus hojitas y va a morir pero como te dije deja demasiados hijuelos entonces bueno voy a proceder a agregarle un poquito de sustrato ya que está bajito ya está por acá entonces miren está por acá bueno les decía que les voy a agregar un poco más de sustrato miren acá la pueden ver un poco mejor está súper grande como podemos ver este tallito está un poco etiolado porque es que en esa parte antes no existía este techo miren este techo que están escuchando entonces pues le ha tapado siempre luz solar entonces pues bueno voy a agregarle un poco de sustrato porque ya está bajito miren entonces por acá tengo el sustrato entonces se lo voy a ir agregando por acá miren bueno por ahí salieron los perritos a ladrar porque están bajando unos trabajadores que hay allí donde el vecino bueno bueno yo creo que ya con este sustrato que le agregué es suficiente ya miren es que son hermosos entonces déjenme saber en los comentarios si ustedes tienen este tipo de calanchoe déjenme saber cómo lo conocen y si tienen el nombre científico pues muchísimo mejor para mí porque en serio he tratado de conseguirlo o sea y no no he podido miren acá les voy a dar la vuelta o sea cuando les digo que está pesada esta materia no miento bueno miren quiero que vean el tamaño de esta hoja miren espérenos agacho un poquito más por dios es descomunal miren es una palma de mi mano abierta miren y el ancho miren es que mi brazo queda como son como dos brazos míos entonces si para mí es una planta súper hermosa es una de mis primeras plantas incluso divina wow si vieron el tamaño de esa hoja me sorprendió bueno ahora el problema va a ser para acomodarla otra vez donde estaba espero les haya gustado el video del día de hoy estos son los cuidados que yo le doy a este hermoso calán que bebé hermoso lleva demasiado tiempo conmigo me lo regalaron cuando eran eran tres esquejes así hijitos de hojitas súper pequeños entonces miren en lo que se ha convertido crece súper rápido es una planta de rápido crecimiento y que no requiere muchos cuidados entonces nada te estaré dejando en la descripción de este video mis redes sociales tengo instagram y una página en facebook si me quieres ir a seguir por allá subo contenido adicional que no ven por esta página recuerda regalarme un like activar la campanita de notificaciones y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y quieres seguir mirando el contenido que yo hago sobre mis planticas sobre lo poco que sé se los transmito a ustedes con todo el amor y el cariño del mundo para que ustedes puedan cuidar sus planticas entonces nada nos estaremos viendo en un próximo video chao se me cuidan un próximo video